Con un precio de venta libre de tan solo 149 euros, se posiciona por encima del Lumia 530, cuyo precio es inferior a los 100 euros. Es la apuesta Windows Phone para competir con los Android más competitivos, como es el caso del modelo Moto G de precio similar. Sus acabados son los habituales de los terminales Nokia Lumia, en esta ocasión con carcasa de policarbonato intercambiable por el usuario, y disponible en diversos colores como el blanco, negro, naranja, verde y amarillo. La pantalla Clear Black IPS tiene un tamaño de 4,5 pulgadas y mejora automáticamente la visualización en condiciones de luz muy brillante, como pueda ser en exteriores. En su interior lleva una configuración muy válida, liderada por el procesador Snapdragon 400, de cuatro núcleos que permite que la interfaz de Windows Phone se desplace de manera ágil. Para tratarse de un terminal de entrada, disponemos de 8 GB de almacenamiento interno, además de la ranura microSD para realizar ampliaciones. Esta última se encuentra bajo la tapa posterior del teléfono, junto a la ranura de la tarjeta SIM del operador. La batería de 1830 mAh de capacidad nos permitirá afrontar con suficientes garantías un uso diario del terminal antes de volver a realizar una carga completa. Su sensor de cámara de 5 megapíxeles no permite realizar grandes florituras, a lo que se le une el hecho de no contar con un flash LED que permita mejorar los resultados en interiores o condiciones de baja luminosidad. Sin embargo, la interfaz es tremendamente sencilla de manejar con escenarios predefinidos para conseguir los mejores resultados. El Zoom Digital 4X, como vemos en la imagen, también responde con suficiencia, aunque sin abusar de su uso. A la espera de la llegada de las novedades del nuevo sistema operativo Windows Phone 8.1, el Lumia 630 se encuentra bien arropado por aplicaciones sociales como WhatsApp, WeChat e Instagram, así como por Office, el teclado virtual Workflow y la familia Gear Maps, que ahora contempla la posibilidad de descargar los mapas gratuitamente y usarlos en modo offline. Nokia Mi Radio es otra de sus alicientes para elegir esta plataforma en este rango de precio, pensando en aquellos que no necesitan por el momento de un terminal 4G. ¡Gracias!